Está Enrique Bertini acá para charlar un poco sobre estos temas. Es papá de Mariano, víctima de inseguridad. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Aquí estamos. Bueno, aquí estamos después de dos años, hace muy poquito se cumplió. Dos años justo, sí. 15 de agosto, 21 fuera marcha. Y bueno, estamos acá. ¿Qué ha cambiado, Enrique? Nada. No ha cambiado nada. Eso es lo más triste, ¿no? Sí, muy triste. Viste, Pablo también decía, Procopio, exactamente lo mismo. No ha cambiado nada y bueno, creemos que yo venía diciendo que la sociedad, la gente no ha entendido el problema de la inseguridad. Creo que esta marcha se está generando con buena expectativa y creo que va a ser un cambio muy positivo si nos manifestamos todos pidiendo que cambien las cosas, que hagan algo. Desde el vamos, desde lo que te pasó a vos en particular con Mariano, porque muchas veces uno, hasta que no le pasa en lo propio, es muy difícil tomar conciencia de la magnitud que tiene este problema. Desde el vamos, decía, vos hiciste hincapié en la fuerza que tenemos los ciudadanos o deberíamos tener, o el empoderamiento que deberíamos tener los ciudadanos para exigir, pero verdaderamente a quienes nos representan, que estas modificaciones de verdad lleguen. Lo que hemos visto en estos días han sido tirarse unos piedras contra otros y en realidad nosotros seguimos quedando en el medio como testigos, ¿no? Sí, pero fíjate qué importante. Cuando fue lo de mi hijo, luego pensamos en volver a hacer marchas ahí. Bueno, hubo un tiempo que yo no podía hacer nada, obviamente, pero cuando empezamos a retomar esto, que formamos una mesa de compromiso ciudadano, la idea era hacer marchas. Estuvimos en algunas marchas en tribunales los días miércoles, los primeros miércoles de cada mes. Y es como que la marcha, digamos, la marcha no construye, digamos, ¿no? La marcha es una expresión de bronca, como que al final te vas a la marcha y después te volvés a tu casa y no hiciste nada productivo. Y la gente de bien quiere hacer cosas productivas, no quiere perder el tiempo, ¿no? Sin embargo, en esta oportunidad, y dado que han pasado el tiempo y no sucedió nada, esta marcha tiene otra característica. Fíjate vos que desde la discusión del Ministro de Seguridad, el Ministro de Justicia y la Corte de la semana pasada, en esta semana hubo mucho movimiento político, hubo decisiones fuertes como para realmente hacer cambios importantes. Y yo lo hablaba con Pablo Hapkin, con el cual también tengo relación, tengo relación con todo el abanico político de la ciudad. Y él le decía, no queremos que esto sea algo agresivo contra específicamente alguien puntualmente, pero hagan algo. Y él me decía, vamos para adelante porque esta es la forma de hacer las cosas. Hay que reclamar que las cosas cambien. Es más sencillo para la política, cuando hay un reclamo genuino, tomar medidas rápidas y que salgan medidas rápidas. Es muy difícil cuando hay una disputa política y nadie dice nada. La presencia de la ciudadanía es muy importante, la condena social es muy importante. Esto hay que sostener en el tiempo. Ese sería el proyecto o la idea de esta convocatoria, que debería ser masiva, espero que vaya toda la gente, y se sostener en el tiempo. Claro, porque lo hemos hablado en distintas aristas de distintas problemáticas, que muchas veces medidas que son buenas no se sostienen en el tiempo, porque tampoco lo que se sostiene en el tiempo es la demanda. Y lamentablemente en este caso, tiene que ver con cada uno de nosotros. La verdad que es bastante difícil no conocer a alguien que no haya sido víctima en mayor o menor medida de un hecho de delincuencia. Pero más allá de esto, te haya tocado o no te haya tocado, nos está tocando a todos. Este compromiso permanente es todo el tiempo no sacar el dedo de allí donde duele, para que las autoridades sepan que es la prioridad del ciudadano, ¿no? Exactamente. El Estado debe cumplir con el pacto social, que es brindarnos seguridad. Tanto en la propiedad privada como en las personas. Y eso hay que reclamárselo todas las semanas. No hay que bajar de agenda el tema. No podemos estar una semana hablando de Pokémon y la otra semana de seguridad. Tenemos que ser coherentes. Si nos está sucediendo esto, si nos está sucediendo que todos los días nos están tirando, nos están matando, no podemos salir a trabajar, no podemos hacer nada. Tenemos que ser coherentes también con la demanda. Una demanda pacífica, no somos un pueblo que se manifieste brutalmente, debe ser pacífico, debe ser apartidario, porque en realidad queremos que sea la seguridad para todos. Y esto es un poco lo que reclamamos y esto es lo que debería ponerse en agenda. Y ustedes los medios también colaborar en el tiempo, porque obviamente esto que estoy hablando acá llega a muchas personas. Si bien el Facebook y los otros medios de comunicación son importantes, pero esto obviamente pesa. Bueno, esa es un poco la propuesta para este inicio en esta marcha y que se sostenga en el tiempo. Bueno, vos hablabas de lo importantísimo que para mí tiene que ver con las marchas apartidarias. Y también muchas veces quedar lamentablemente en el medio de disputas políticas. Digo, esto viene en fuerzas federales o no vienen. Te las di en campaña, ahora te las saco. Digo, estas cuestiones que a nosotros los ciudadanos pocos nos importan, porque en realidad lo que queremos es que efectivamente haya coordinación y que los sistemas, cual sea el que se genere, funcionen y nos mejoren en la vida. Ustedes cómo lo sienten desde adentro, habiendo a veces quedado en medio de estas disputas. Bueno, la disputa política tiene que ver con la falta de reclamo de la ciudadanía. Si nosotros sostenemos el reclamo, la disputa deja de ser disputa y son acciones, como sucedió esta semana, es lo que te acabo de decir. O sea, rápidamente, me acuerdo que cuando fue la vez pasada, no me acuerdo si es el año de Mariano, inclusive le mandamos una carta a Bernie pidiéndole que venga. Sí, lo recuerdo. Todo un maneje que tuvimos que hacer, los medios de comunicación. Pero era todo muy tibio. Entonces, bueno, resultaba algo así como que, bueno, voy a ver si te lo doy, si te lo canjeo. En esta oportunidad, dado que la marcha aparentemente va a ser genuina, se van a manifestar las personas por su propia decisión, no hay un líder político que convoque, esto no es gremialista, no es político, digamos en el sentido de que no estamos haciendo cargo a un partido en particular. Son todos culpables de lo mismo. Aparentemente, ya está la decisión de traer la gendarmería, que es un paliativo, es una solución. No nos olvidemos, algo muy importante, no nos olvidemos para todos aquellos que están todavía en duda de ir a la marcha. Mucha gente dice, no, yo no puedo ir, yo no sé qué voy a hacer. No nos olvidemos que se acerca fin de año, que es una fecha crítica donde muchas manifestaciones y acomodamientos que no son de la clase trabajadora. No es de la gente, es otro tipo de compulsa, está viniendo. O sea, estamos en septiembre y ya estamos cerca del fin de año y, bueno, es importante marcar la cancha que la gente, la que trabaja, la que sale, la que quiera hacer las cosas como corresponde, marque la cancha, marque el territorio. Por eso es importante manifestarnos. Aquellos que no puedan llegar a tribunales, aquellos que no puedan marchar a esta gobernación, como es el caso de la gente que está, las personas que se van a reunir en Rondó, por el barrio, bueno, que también lo hagan en otros barrios. Claro. Que van a convocar a que cada barrio, porque hay mucha gente que no puede venir hasta el centro, no puede ir hasta Rondó, que cada zona haga lo suyo, zona oeste, zona sur, la gente. Sí, inclusive temorizar para ir a la marcha y ser víctima de un caso de delincuencia en la movilización, porque a veces moverte de un barrio al otro implica esta cuestión también por el horario también. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que se puede manifestar en lugares específicos, plazas emblemáticas, donde realmente la señora que no se puede desplazar mucho o que está con problemas, el hombre que, bueno, que vaya a la plaza, que se manifieste. ¿Vos realmente creés, Enrique, que si no hacemos esto, nada va a cambiar, verdad? Obviamente. Nada va a cambiar. La fuerza está en la gente, pero lo tiene que demostrar. La fuerza está en nosotros, en el pueblo. Elegimos por votación al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Eso es por votación. Lo podemos sancionar cuando venga la próxima votación. No así al Judicial. El Poder Judicial está ligado al Poder Ejecutivo y al Legislativo, que son los que eligen a los ministros de la Corte. Pero si nosotros, como individuos, no nos manifestamos, esto no va a cambiar. Y el cambio de fondo, digamos, la matriz genética, ¿en dónde la ves? Esto es como un arranque. Esto es como, digamos, lo que imagino es nuestro poder de ciudadano puesto en marcha. Pero el cambio de fondo, de fondo, de verdad, ¿está empezando por acá o lo ves en otro lugar? A ver, nosotros vamos a interpelar al poder político. Sí. En todo. En todo. Una manifestación es una interpelación. O sea, es un pedido de examen. A ver. A rendición de cuentas. Estamos acá presentes. Claro. Que es lo mismo que nos pasa a todos, cada uno, en nuestro trabajo, en el estudio, en el colegio, en la casa, con tu viejo. Exactamente. Siempre tenemos que estar rindiendo cuentas. Siempre. Siempre. Ahora, vos decías el Poder Judicial, Enrique, y es muy interesante, porque hasta ahora no se ha discutido seriamente. Y ahora hay, inclusive, iniciativas de proyectos de ley en la legislatura santafesina de que los jueces expliquen sus decisiones, que conozcamos quiénes son los jueces, que expliquen su trayectoria y sus decisiones más emblemáticas. ¿Vos qué opinás de un proyecto de ley? Ya no tanto una cuestión de consulta, sino una ley que los obligue. Bueno, vos fijate, las declaraciones de los ministros fueron que fue un proyecto oportuno. Yo diría que fue un proyecto tardío, más que oportuno. Sí, porque mucha gente no estaría libre y no hubiese vuelto a meter delitos. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si realmente el Poder Judicial diera cuenta de lo que hace? ¿A quién le rinde cuenta el Poder Judicial? A nadie. Entonces, ¿qué estamos hablando? Lo que pasa es que es una cadena, ¿no? Por lo menos fue hasta ahora, fue así. El Poder Judicial, en todo caso, le rinde cuentas al Poder Político y el Poder Político debería rendirle cuentas al ciudadano. No se ha hecho ni una cosa ni la otra. Por eso vamos a interpelar a los tres poderes. Visibles hay dos, el Ejecutivo y el Judicial. Más tapados están los legisladores. También deberían expresar los legisladores. Hasta ahora no han dicho nada. Están como encajonados esperando que pase una tormenta. Depende de nosotros como ciudadanos que realmente se visualice la problemática. Porque hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa gente? ¿Qué está diciendo al respecto? No tienen un edificio donde manifestarnos. Bueno, lo vamos a buscar de alguna manera, vamos a interpelarlos también. Sí, y no te da una cosa cuando escuchás, vamos a, estamos viendo, estamos hablando. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Quiero llevar tranquilidad a la población para decirle que estamos trabajando. Yo la verdad que le pediría desde el máximo poder hasta el más pequeño que elijan sus palabras. Llevar tranquilidad con el estamos trabajando es lo más lejos. Es lo mismo que decirle calmate a alguien que se calme y que se calme. Sí, y te lo digo un poco más allá todavía. Sabés que tendríamos que hacer como un hospital, silencio hospital. Mejor que hagan silencio, que trabajen y que sean efectivos. Sí, tal cual. Porque en realidad no nos interesa ni saber quiénes son ni qué puestos ocupan. Pero la cosa no funciona. Porque acá tenemos el papá de un chico de 20 años que ya no está. Y la verdad que en un país que los chicos de 20 años, en vez de estar pensando que es el momento donde más energía tenés, más vida tenés, que solo estás pensando en que el mundo todo se puede, todo se puede. En vez de estar pensando en tu futuro, en qué vas a hacer, en qué te vas a desarrollar tu vida, estás cagada de miedo en tu casa porque te la pueden poner. Es imposible vivir así, imposible generar un buen futuro. Y como dice, coincido con Enrique, y nos tenemos que mirar un poco al espejo porque somos muy cómodos. Somos muy cómodos. Somos muy cómodos, sí. Y de la boca para afuera, como yo ahora, podemos hablar, todos podemos hablar. Y a la vecina nos juntábamos y charlábamos y cómo está. Bueno, si realmente, ¿sabés qué? Hoy guardate la palabra y a las 7 de la tarde, donde puedan, en la vereda de tu casa, manifestate. Manifestate. Porque no hay otro. Y después a la hora de interpelar por político medidas concretas, ¿no? Porque la verdad es que me encantan las palabras de, les quiero llevar tranquilidad a la población, pero quiero ver medidas concretas. No, no estamos tranquilos. No, no, no. Porque aparte no nos traten de calmar. Porque con palabras no lo... No, palabras no. De las medidas concretas de esta semana, por lo menos las reuniones concretas, ¿qué saldo te deja? Digo, hubo una reunión del gobernador con los fiscales, de las distintas unidades. Las palabras de Mónica ayer. Ayer estuvo Mónica reunida con concejales de seguridad, de la Comisión de Seguridad, estuvo Puyaro también. Digo, de todo esto, que obviamente tiene que ver con la realidad, de toda esta movida, ¿qué te queda a vos? Mirá, yo, a ver, no soy quien para indicar si está bien, si está mal, que hicieron bien, porque no estudié para eso. Vos sabés, yo estudié ingeniería mecánica, así que nada que ver con esto. Pero celebro que se hayan juntado y que hayan tomado medidas. O sea, lo peor que te va a pasar es no hacer nada. Sí. Así que celebro que se hayan juntado, que realmente reaccionen, que tomen nota, que avancen. Me parece que es importante que empiecen... Bueno, habrá algunas que funcionan muy bien, otras que funcionan más o menos, otras que no funcionan, las cambiarán. Pero, digamos, de alguna forma, algo hay que hacer. O sea, hay que tomar la iniciativa, hay que ponerse firme. Así que, nada, espero que lo que hagan funcione lo más pronto posible. ¿A vos te parece que es necesario que en la Ciudad de Rosario, como pasa en el Estado Provincial y en la Nación, se decrete la emergencia en seguridad aquí en la ciudad? Creo que está votada la ley provincial, la emergencia en seguridad. Sí, pero no está afectando directamente a la Ciudad de Rosario. Digo, porque implicaría otras medidas y otro reconocimiento. ¿La ley te permite gastar indiscriminadamente recursos en pos de una seguridad? Sí, a nivel provincial, pero digo, a nivel de que la propia intendenta, Mónica Fein, salga a decir que estamos en emergencia de seguridad en la Ciudad de Rosario. Bueno, pero Mónica es la misma línea que Pujaro, así que puede perfectamente... Está bien, parece que sería un mensaje claro. Eso es mi opinión. No, está bien, está bien. Yo creo que tienen todas las herramientas para hacer lo que necesiten hacer. El pueblo les dio las herramientas con el voto. O sea, bueno, lo que estamos haciendo es diciéndoles, a ver, ¿qué ocurre? ¿Por qué no funciona esto? Por eso es importante la manifestación. Yo te voy a hacer una pregunta difícil, pero ¿dónde crees vos...? Te acostumbrás. No, claro, pero ¿dónde crees vos? ¿Sabes por qué te preguntaba antes lo de fondo? Porque no es que nos afanan el celular o lo que sea, o el valor material más preciado que tengan. Es la violencia lo que asombra. Es esa cosa de... Bueno, esto nunca alcanzamos a tocarlo en los medios de comunicación porque son cosas que demandan más tiempo, como este que me están permitiendo, al cual les agradezco. Hay dos puntos muy claros. Tony Delolio es el fundador de la red en Italia que luchó contra las mafias. Lo tuvimos aquí en Rosario, en un congreso de la red antimafia, que es una red a nivel nacional. Él marca muy claro que metiendo a preso a todos los delincuentes no se erradica la violencia o la mafia de los lugares, porque evidentemente el sistema mafioso, que es mafia y corrupción, tiene, digamos, recursos para volver a colocar un nuevo delincuente en la calle rápidamente. Es una experiencia que en Italia sucedió hace 10 años, o sea, no es que lo invento yo o lo inventa Tony. Significa que nosotros estamos pidiendo hoy en día por un primer paso, es que no nos maten en la calle. Eso no soluciona todos los problemas de corrupción. Es el primer paso. Es el primer paso. Queremos transitar la calle tranquilo. Eso no soluciona todos los problemas de la corrupción y de la mafia. Hay en la provincia, como en todo el país, mafias que actúan, que lucran y que son parte inicial de este problema. Son dos planos completamente diferentes. Te agradecemos mucho que hayas venido. Te pido que...